No, estaba muy asustada, muy, muy, muy asustada. Mi papel fue guerrillero de base, guerrillero raso. Todo el tiempo fui. Es una vida que uno llora, se acuerda de la familia, se acuerda de los sueños que uno quiere. Me metí de la edad de 12 años. Me gustaba el porte de los guerrilleros. Y pues, como no había posibilidad de irme estudiar el bachiller a un pueblito, pues me iba a quedar sin estudio. Y entonces yo tomé la decisión de irme. La vida allá era muy difícil. Anda uno como, es muy malo, con miedo. Y si uno no, si uno no cumple, lo sancionan y se siguen disciplinados, lo matan. No tenía posibilidad de irme. La meta de este programa es poder permitir que los jóvenes se apropien de herramientas para que su vida independiente, porque las familias están en unos hogares donde está el conflicto latente y la seguridad del joven y de su familia está en riesgo. Entonces, el Estado no les puede garantizar un retorno para nuevamente reintegrarse a su familia. Y ahí la importancia de que Mercy Corps trabaje los temas como pensamiento crítico, toma de decisiones, autonomía. A entender sobre todo que son seres humanos valiosos, que merecen una oportunidad. Hice un proceso de dos años y estoy trabajando, estudiando. Hice una carrera de cocina y pienso estudiar en la universidad, enfermería. Es un programa que le brinda a uno todo. La experiencia de Mercy Corps es muy buena porque te enseña buenas cosas, te da herramientas para el futuro. Mercy Corps es una bendición para todos, tanto como empleados como muchachos, porque es algo que deja huella. ¡Gracias! ¡Gracias!